Bueno, seguimos aquí en la semana del Latin Grammy. Me encuentro con un cantante peruano, que puede decir peruano para el mundo entero. Alexis, ¿cómo estás? Bien, mi rey. Gracias por la oportunidad. Contentísimo de poder difundir mi música allá en Perú. Tenemos mucho talento y estamos dispuestos a mostrarlo a todo el mundo. Y es lo más importante y lo más bonito, yo digo, que lo más bonito de la semana del Latin Grammy, porque conocemos, podemos ver, podemos sentir, podemos escuchar el talento latino en una sola ciudad, que es Las Vegas. No, de hecho es impresionante. Te encuentras con todo tipo de artista. Y aparte de eso, es un sueño y es algo motivador, porque realmente es la semana, es la fiesta, donde todas las megastrellas vienen aquí y poder aportar con ese granito de arena para que puedan escucharte es divino. Déjame contarles un poquito de Alexis. Alexis, que me da pena porque nosotros somos los botijones de la farándula, pero como el nada que ver con los botijones, ¿verdad? Modelo, lo televisión y lo, como decimos en México, te da el gusanito por la cantada. Platícanos de eso. Sí, sí, de hecho allá en Perú empecé como Mister Perú. Fuimos al concurso internacional Mister Universo. De pronto incursionamos en la televisión. Hoy en día dándole duro a la música. Hemos hecho gira promocional por México, te cuento, tanto por Colombia, por República Dominicana. Ahorita tenemos una canción que se llama Provócame, que la grabamos en República Dominicana con el productor Master Chris. Estuvimos en los premios Hit de HTV, compartiendo escenario con diversos artistas, Grace y Juanes y Balvin, y de hecho venimos con fuerza, ¿no? ¿Cómo ha sido también compartir este escenario con estos grandes artistas? Impresionante, de verdad que es una experiencia motivadora. Siempre es bonito porque uno no deja de aprender. Lo más bonito de eso es que tú puedes admirarlos por su música y una vez que los conoces te das cuenta que son seres humanos comunes y corrientes, sencillos, humildes, agradecidos, y eso es lo bonito, ¿no? Y lo cual te deja un aprendizaje muy bello. Participar en el modelaje, en lo que es Mister Universo, Mister Perú, todo lo que rodea el modelaje. ¿Cómo fue esa experiencia y cómo es recordarlo hoy que estás ya como un cantante? Es espectacular. Para serte sincero, es una de las experiencias más bonitas que he podido vivir en mi vida. Representar a mi país en un certamen de belleza es muy bonito porque te das cuenta que no solamente es la belleza, sino también es la personalidad, la actitud, cómo te puedas desenvolver a cualquier adversidad. En este caso era para el certamen. Y yo creo que cada cosa que va pasando en tu vida va pasando por algo porque hoy en día estamos aquí en la música, pero hemos tenido que tener unas ciertas vivencias o experiencias para poder desenvolvernos hoy en día a nivel musical, ¿no? Oye, y yo también te cuento que he participado como en Mister Universo, pero de comida porque estamos así de edad, no te creas. Pero qué bonito, qué bonito que puedas haber hecho todas esas cosas, también ahorita el canto, el urbano. ¿Qué es lo que quiere Alexis de hoy a un año? No, de hecho, que sigan escuchando mi música. Hablando de comida, yo estás totalmente invitadísimo. En Perú hay una diversidad de comida muy rica que te va a encantar. Tenemos un cevichito, un lomo saltado por ahí. Estás totalmente invitadísimo, mi rey, así que cuando quieras. Con respecto a la música, decirle a la gente que puedan escuchar un poquito de mí, de Alexis Descalzo, en todas las plataformas digitales. Venimos ahora con mi nuevo sencillo que se llama Provócame. Sí, 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 a lo Chayán, pero ahora al estilo más urbano. Sí, no, está buenísima, está buenísima. Se las recomiendo para que lo puedan escuchar. Bueno, pues te deseamos todo lo mejor, Alexis. No solamente esta semana en los Latin Grammys, pero sino en tu carrera, que podamos apoyarte, que podamos ir nosotros, los botijones, a Perú. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.